Música Saludos para todos los Ultras Ir con nuestro amigo Leona y Machito Un saludo ahí para todos los cruzados Un saludo Un saludo ahí para toda la cuadrilla Para toda la Ultra y todos los cruzados de Heredia Aguante cruzados Bueno gente aquí estamos Aquí estamos y no nos vamos Yo sé que había un montón ahí esperando Un poco gente nos escribió pero ahí Leona toda la vida De que lo trajimos ahí Así sí, pregunta seria ¿Quién invitó a Leona? Usted Es culpa de Charlie Gente comenten ahí que tal se escucha Que tal se escucha Sí, sí, hubo un retraso ahí pequeño con las presas Pero aquí estamos por dicha Es que llegar de esta parte De Zapote a Curri, es demasiada Demasiada presa Pero ya aquí estamos Perros Nada más confirmenos ahí Déjenme nada más aquí para poner La transmisión Para saber que todo está bien Y para leer los comentarios Desde donde nos están viendo Miren, un saludito ahí para Ariel Viéndonos desde Panamá Ciudad de Panamá Ariel Ariel dijo que iba a estar pendiente Ahí del podcast para saludar a Charlie A Sireno ahí, al Sirenito Al Sirenita Sirenita ahí un saludo Arielito Quiero saludar Un saludito muy especial Para Lucho Lucho Que nos ve desde Juana El compadre Fue el que se tiró Ese logo Del podcast Y también Todo lo que estamos haciendo Ojo ahí Su compadre Néstor El famoso Culón Mire, mire, mire Quien entró ahí Entró el más pequeño De la barra Mapache Mapachón No, si es tonto Hay quien estar Que aguante Aguante Y seas necio Bueno, y gente Saluditos ahí para todos Buena nota Por estar aquí Legalmente Este podcast Hoy salió improvisado Porque Por lo general Los estamos tirando Cada 15 días Pero Queríamos hacer algo diferente Porque como mañana Es la final Entonces Es como una previa Como cuando nos reunimos En los barrios Hace 20 años Antes de los partidos Y unos fresquitos Y hablar con los compas Y vacilar Entonces Ojalá ahí Que todos Se sientan Matizados Viendo el podcast Que se tomen los fresquillos Y A lo que venimos Compadre Muchísimas gracias Por dejarse venir Yo sé que Todos Tienen sus cosas que hacer Pero Aquí estamos Gente Para los que no los conocen Bueno Estos son los compadres De la peña De los cruzados De los de arriba Los de arriba Están conformados Por la peña De Conce San Rafa Y San Isidro De Heredia Aquí al lado derecho Tengo a Macho A la izquierda Tengo a Charlie Y Más a la izquierda Almentado Leona Compadre De toda la barra Y Bueno Para empezar Ahí el podcast Me gustaría Me gustaría Primero Agradecer a los patrocinadores Empezando por Furia Karaoke Si ustedes quieren Salió una nueva canción Como Leona Que les gustan Las canciones de Shakira Y Quieren cantar ahí Karaoke Con la última canción De Shakira Pero no está en Karaoke Entonces Ustedes los pueden contactar A Furia Karaoke Y ellos Realizan la pista Ellos crean Desde la canción original Hacen la pista De Karaoke Ellos pueden contactar Al número 8918 515 8918 515 Y los pueden buscar En Facebook Y en Youtube También agradecer Al compadre JJ Express Ubicados acá En Curriabat Si ustedes Se van a tirar La mejenga mañana Y quieren ahí Mandarse unas buenas Hamburguesas O papanachos Alitas Orden de cualquier cosa Ahí los pueden contactar Los pueden buscar Por TikTok Y por Instagram Y ahí van a ver Todo el tipo De comidas rápidas Que ellos Realizan En su comida Oculta JJ Express Los contacta Al número 6346 8300 6346 8300 Y por último Agradecer A Creación de Micholo Si ustedes Quieren hacer Como este tipo De tacitas Con el logo Del podcast Bueno En el caso De ustedes Si quieren Con el logo De su empresa O de su equipo De fútbol De lo que ustedes quieran Los pueden contactar Al número 6372 5902 6372 5902 Y Madre Todo lo que es Camisas Sublimación Mantas Como este tipo De cosas Los pueden contactar A ese número Ellos están ubicados En Santana Y bueno Sin más que Agregar Madre Muchísimas gracias A todos los que están Activados Y Bienvenido Macho Bienvenido Charly Y bienvenido Leona Vea Leona Ya le voy a botar el vaso Madre Leona Es Leona En todo lado Entonces Ya ustedes saben Con quien estamos tratando Bueno Vamos a empezar a leer Los comentarios Saludos para Andresa Artavia Desde la 15 Viendonos Para Rafael Sánchez Dice Saludos de Paraíso Aguante UEM Ojo Paraíso de Cartago Bueno Que bueno saber gente Que hay cuadrilla De todo lado Viendonos Solo tramas Ese Cuales presas Dice Es que también Son ultras Que les va a pedir Usted a la vida Para Joshua Sandin Para Boris Ortiz Para Aguilar Para Ordóñez Para Álvaro Para Diego Bogantes Para Ariel Para Fabián Acuña Un saludo ahí Para mi compadre Fabián Acuña Para Néstor Para Graving Para Graving El mentado argentino Que anda por ahí Para Soto Carlos Dice Leona El líder de Belén Ya está borracho Leona Madre Y el problema es que Lo que está tomando Es café Néstor Castro Dice ¿Será que Carlos Morales Tiene entrada? Ah madre Si Gente Para todo el que ocupa entradas Para todo el que ocupa entradas Aquí madre Pueden contactar al número A Carlos Ya luego Voy a tirar el número Whatsapp de Carlos Véalo Si Tírenlo Tírenlo No Yo no tiro Yo no tiro Un saludo Para Ruy Castillo Para macho Eh cuadrilla Manden ahí Manden las preguntas Que quieren que les haga aquí A los compas Yo igual Ya tengo ahí El guión Pero igual quiero Que ustedes interactuar Con ustedes Tienen todas las preguntas Que quieren Ahí yo se las voy tirando Saludos para Urraca Dice machuta La liona Y el hijo de perdido Abuelo Bueno Quienes Rodríguez Bueno Listo gente Empecemos Eh gente Ayúdenos a compartir Ahí Ayúdenos a compartir El directo Porfa Dejen ese like Y para Quienes Alfaro Saludos El podcast El podcast de Andy Morúa Para cuando Madre Ya lo tengo Hablado a Morúa No creo Un saludo ahí Para Andy El famoso Spiderman Ojo ahí Dice el añejo Charlie Un par de entradas De las de 30 mil Por favor Un saludo Para Chume Para Andrés Artavia Bueno Seguimos Madre Y no Sin Dejando ahí de lado Ya los saluditos Madre Bueno ¿Cuál de los tres Es el que Tiene más tiempo Cumplir a la Barra? Eh Madre Yo Charlie Sí Estoy activo En Navarra Desde Aproximadamente 2002 2003 Ok Hace bastante tiempo ¿Quién lo llevó A la Barra? A Charlie Madre Yo empecé En Navarra Madre Solo Empecé independiente Por ahí Conocí a Colo Colo Santa Bárbara Ok Saludos 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 Ahí para Colo El mentor Casi Como uno de los mentores Míos Junto a Kenny Él Empezamos a viajar Con Navarra Ok Madre Y este Siempre Siempre ha sido de Conce Usted Madre Siempre he sido de Conce Yo empecé viajando Sí Bueno En los inicios Empecé con Con Kenny En Aurora También Y con Colo Igual Pero empecé en la Aurora En realidad Me juntaba con la gente En la Aurora Y de ahí empecé A ir a la Barra Y Y en realidad Sí Empecé con 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 la Aurora Y después de ahí Me pasé para allá Hice Fui formando una cuadrilla Ahí arriba Entre nosotros Los compas de arriba De Concepción Los de arriba La peña que ahora Se llama los de arriba Sí La pregunta es Digamos Pero cuando usted Empezó a ir solo Usted empezó a ir solo Al estadio Y ahí usted conoció La Ultra No Yo la primera vez Que me Empecé a ver la Barra Bueno Yo era un niño Y empecé a ver la Barra Los partidos Ocho años Nueve años Empecé a ver la Barra Y me enamoró de eso Y ya cuando tenía Doce años Ya que estaba en el colegio Empecé a ir solo a la Barra Esperarlos en Heredia Esperaba que la Barra Llegara a Heredia O a Tibás Y me iba solo Y me llevaba Tenía once años Y empecé a ir solo Y de ahí Después de eso Que empecé a ir solo Empecé a hacer amistades Como pasó con Colo Colo Santa Bárbara Que él fue El que me metió Más de lleno a la Barra El que le dijo Venga camine con nosotros Eso mismo Correcto Él fue el que nos A mí y a mi hermano Porque yo empecé Con mi hermano Ryan Y él fue el que Como el que nos Metió más de lleno Y luego Kenny Los dos Ellos dos Saludito ahí Para el chef Para Kenny Madre Qué pereza Ya anda la gente Los apestosos ahí Muy pendientes de nosotros Vamos a ver Dice por aquí Madre Saludos para Chino Milpeñas Mire ya entró Kenny Alfaro Los pichilionas Dice Madre Leona El hijo de gemelo Vamos a ver Qué más anda por aquí Bueno ya vamos a seguir Con la historia La historia de Leona En Nicaragua ¿Cuál es esa Leona? Ah Madre No Pero eso ya Ya la contaron No pero no importa Queremos escuchar Queremos Madre Que usted se defienda ¿Por qué? No hay nada que decir ¿Y quién la contó Madre Kenny lo quemó Madre Que ahí tengo unas varias Que tengo una Cuando yo comencé Madre Comencé en el 2012 2013 Un compa de los cruzados De Belén Boris Primo de Yanka Del Gordo El madre me llevó Un chavo Esa presa de abogada Domingo En Guaples El madre me llevó A conocer a Kenny El madre llegó Y al otro día siguiente Madre Así A las nueve de la mañana Aquí en mi casa De la bar Y llego yo a las ocho Y me doy Ah Y nada A las nueve Y nada Y como a las nueve y quince Y pasa Yanka Yo a ese mismo día El sexto de la noche Conocí a Yanka El Gordo Y un día Madre Y Yanka llega Y no conocía a nadie Y me monta el bus Y donde Yanka me voy a un pier Yo me voy a dos Atrás de Yanka Y Bordo Manda huevo Que el madre me dejó morir Eso es un falso Va Leona Leona Vea lo que le están tirando aquí Dice chino Leona está periqueado Solo muecas Leona el hijo El hijo cabro de gemelo Bueno vamos a seguir aquí Bueno y Manda huevo Un saludito ahí Para Andy Garita Mi compadre Bueno Este Entonces Leona ¿En qué año fue que empezó? 2012 2012-2013 2012-2013 Madre Voy a Perdón Este macho Ya lo voy a presentar Pero madre Antes de madre Quiero Quiero Mandarle ahí un saludo A los compas Que estuvieron escribiendo Ahí por privado Madre Que no invitaba gente activa Que yo solo Gente vieja invitaba Madre Yo estoy invitando cuadrilla De todas las peñas Ando rotando Este Peñas del Sur Peñas de Cruzados Peñas de Con Barrios Unidos Ya estuvimos Con Chalo También estuve con Collín Con Cruzados de Chepe Este Madre Y vamos rotando gente Así que mándenos ahí Me acuerdo con el famoso Dotti Lleva desde que prácticamente Inicio la Ultra Y yo todavía era un carajillo Entonces el hombre Me empezó a llevar Me empezó a llevar Viajamos un toque más aparte No viajamos en general Con Cruzados Siempre viajamos Digamos Tarzan en ese entonces Nosotros viajamos con ellos Un partido De Belén Fue que Charly llegó Y le dijo A Brian Madre Vea ese carajillo Siempre anda ahí Madre Y siempre anda solo Y en eso Charly llegó Y se acercó Y me dijo Madre ¿Usted dónde es? ¿Usted es de San? ¿Verdad? Sí, sí, sí Madre Y yo Empecé a viajar con nosotros Madre Entonces En eso ya me empecé A juntar con Charly Y Charly tenía una cuadrilla Montada que era En ese entonces Conce Madre Yo empecé a viajar Con Conce Yo Digámosle La peña mía Era Conce en ese momento Que era así como se llamaba Ya después Y pues empezó A meter más gente De Sanra Más gente con San Isidro Y ahí fue donde empezamos Ya a formar lo que fue Los de arriba Los de arriba Ok Está conformada Por esas tres peñas Madre Acachete Acachete Y ahorita digamos Más o menos Cuánto Cuánto es la cuadrilla Los de arriba Ahorita nosotros Madre Nosotros pertenecemos A Cruzados de Heredia Esa es el La cuadrilla principal De nosotros Cruzados de Heredia Pertenecemos Como le explico Cruzados de Heredia Madre Somos los de arriba Porque en realidad Somos gente De los sectores Más arriba de Heredia San Rafael San Isidro Madre Concepción Y Leona Y tenemos a Leona Que es como De los más cercanos Leona es del Madre Que ninguna peña Lo quiere Entonces les tocó Acer Adoptado Y Barbas Y estos madres De Belén Lo descolan Y nosotros Lo adoptamos A la peña A nosotros A veces Pero él es independiente Pertenece a Heredia Yo soy Bueno Desde que salgo De Belén Llego a la Aurora Y me junté Con los de Heredia Y son los de Heredia Y además Que cuando no hay nadie Así o así Yo viajo con los de Concep Pero Porque siempre he sido Heredia Entonces siempre voy a Llegar con gente Heredia Sí, sí Con los cruzados No, no Es vacilando Leona Madre Aquí le están tirando Leona dice Madre Bueno Se va a parar Por aquí Bueno Leona Todo el mundo quiere Que tire la de Nicaragua Madre Es que no hay nada Ya la contaron Yo no la escuché ¿Qué fue lo que pasó? No Es que Yo le voy a contar Hubo un viaje Madre Que fuimos a Nicaragua En el 2014 Madre Y ahí Yo no sé Madre Leona por allá La verdad Hasta que Todo el mundo Madre ¿Dónde está Leona? ¿Dónde está Leona? Y se había perdido Y se había ido con Mapache No, no, no Que de hecho Mapache aquí está diciendo Que esa historia Es buenísima Y se fue Leona Y por allá Dicen que aparecieron Donde unas malas No, no, no Se sabe Los ticos Y la barra Si yo comienzo A quemar aquí Hay más Que se quedan sin mujer No me he quedado callado Madre Y dicen que por allá Al final se terminaron Madre Volando machete Y todas Las amigas Madre Del bien social Allá En Nicaragua Peleando por Leona Y por Mapache ¿Es así Leona o no? No, no No fue así Pero No fue ni con machete Fue con una picotella Ahí Nada más No era por mí Era por la plata Bueno Bueno Ya lo está aceptando Madre Dice Yo quiero que haya Morubayán Dice Dice Fabián Madre Dice Vamos a ver por aquí Leona Dice Nito Pregúntale a Leona Cuando le sacaron la cabeza Por la ventana ¿Cuál fue esa Leona? ¿Quién puso eso? Néstor No, no, no Eso No fue la cabeza Fue así Eso Eso fue cuando lo corrió Un puto por allá Y le sacaron la Tiene una larga Tiene una larga La acera de frente Nada más Simplemente Yo Mapache Nunca salido con la gente De la abuela Y ese día No sé por qué Era menor de edad Era un chamaco Tenía unos 15 años Por ahí Y ese día Me dio por Por ir con la gente De la abuela Yo tenía mi moto Me fueron Me dejaron en mi moto Ahí en el aeropuerto Mi primillo se fue Y yo quedé ahí solo Mapache dice Que pasaba cierta hora Y ahí Alquiló una boceta De los años De pica piedra Porque nunca llegó Y ahí Jugaba Heredia A la liga En Heredia Cuando en ese entonces Se podía ir la contra En Heredia Y todo eso Y ahí Pasó un cambio Y se bajaron Como cuatro más Y ahí Un chamaco Obviamente Lo que hice fue salir Estaba viendo Estaban los tráficos Ahí en la botonda Del centro Ahí en la pista Del aeropuerto Y ahí me quedé Y los más De galaron Más adelante Veo segundo Pegaron Que le dicen Toño Toñito No acuerdo Pero como fue la historia De que le sacaron la cabeza No, eso fue Eso fue Eso dice que la cabeza Pero no fue así Se bajaron los cuatro más Deja inventar Deja inventar Ve mapache 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 Ve muchachos Por eso tienen que ser Puntuales Dice Andrés Salazar Saludos hermanos de la cancha Saludos para Arlen Rodríguez Vamos a ver Para Marcos Ramón Para Wendy Pau Alejandro Matei Bernardo Corrales Gerardo Lamas Taco Para Taco Saluditos para el compadre Dice Andy Garita Tenemos que ir nosotros Sí, sí, claro Andy cuando quiera Dice Andy que él quiere venir Pero solo a contar Este Un podcast de puras misiones No, Dios guarde Bueno, imagínense Que cuente el de Spiderman David Guzmán Vamos para Jener López Para María Fernanda Arroyo Qué lindo Leona Qué poppy Casi nadie El Perry Para Daniel González Para Luis Garro Para Vic Palma Leona ahí viene Uy Leona ahí viene el parcer Está enterando Para Andrea Andrea Saborío A Leona le tuve que dar Por la ñata Para que se calmara Uy, sí, cierto Eso fue Fui hurrio La historia Y Ronnie hice Ronnie Godres Cuando lo acostamos En la sur por Nesu Saluditos para Loco Loco compadre Se sabe cómo es Para Alex Quezada Vamos a ver Qué más Necesito Pregúntale Leona La historia de la ventana Del aeropuerto Y tiene que ser la misma Mira ahí apareció El boss Para Poyín El chef Dice Una pelea entre cariñosas Por Leona Madre Sí Madre Ya eso fue Madre El Dios Vamos a ver Vamos a saludar a todo mundo Para que no se me resienta Madre Dice Qué lindo es mi chiquito Saludos gente Leona Ni se le ven los ojillos Ese es canuto Dice Madre No, no Por mí no Yo no tuve que ver En eso Fue por Leona Pelearon botellazos Eso dice Mapacho Tuve que acostarlo En la sur Muy Oiga Bueno Esa historia de Leona Yo no sé cuántas veces He visto Que lo intentan sacar De la sur Buen por Nesu No, no Nunca Vean imagínense Que quieren que lo saque De aquí el podcast Manuel Araya Para Ronnie Leona Lier De Néstor Erickson Vega Vamos a ver Qué más dice Por aquí Botando sangre Por toda la sur Por Nesu Saludo para Schuster Madre Dice Que cuente la última Ustedes no saben Esa las primeras veces Lo hicieron Tirado De la primera gradería La última Y casi llora Madre Vamos Madre Vamos Cuente esa Madre Mándese esa Le dio miedo Cómo se movía la gradería Oiga Leona Ese fue Boris Boris me llevó Cuando yo tenía Como ocho años Perdón gente Ese más me llevó Cuando tenía Como ocho años A la ultra Y más Ese entonces Era Otro mundo Dice Álvaro Saludos Compadres Aguántelos de arriba Saludos compadres Pregunta a Leona Cuando le metieron No Bueno Cómo va a poner Cuando le metieron Un punzón Que en las fiestas De Pedregal Por apestoso Fue puña Leona 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 Fue para el hospital Oiga este podcast Que es de hablar De la peña O haciéndole bullying A Leona Yo les dije Yo le dije a Leona Leona prepárese Porque hoy le van a tirar duro El capo más capo Leona Madre lo que sí es Que desde ese momento Leona no volvió a salir De la juela No aguantó las Máximo respeto Para los invitados Y para los super jefes Saludos Bueno madre Sigamos con la historia De la peña Gente Entonces madre Bueno Este ¿Cuántos me dijo Se le quedan actualmente? Madre Nosotros ahorita Bueno Nosotros empezamos Siendo 10 12 Dos integrantes Entre los sectores Como le comenté San Isidro Concepción Y San Rafael Madre Actualmente Venimos siendo Aproximadamente 30 Entre los que tenemos En el grupo Y Y otros Que viajan con nosotros Aparte Tenemos gente También Que hemos reclutado O que se han acercado A nosotros Que viajan con nosotros Que no han sido Toda la vida Cruzados Pero actualmente Quieren ser Pertenecer a la peña De Heredia Cruzados Heredia Igual de nosotros Por ejemplo Néstor Ajá Perdón hay que Me interrumpa Que de hecho Digamos Ustedes son Sí los de arriba Pero ustedes Pertenecen también A la peña De los de Heredia Nosotros Pertenecemos a Heredia Toda la vida Hemos pertenecido a Heredia ¿Y cuáles peñas Conforman Los de Heredia? Heredia Actualmente Somos varias peñas Belén La Aurora San Joaquín Santa Bárbara Santa Bárbara Hay una gente También San Joaquín Heredia Belén La Aurora Y los de arriba Que venimos siendo Los barrios De la parte De Guara También Algunos de Guararí También Que viajan con nosotros También Somos En realidad Somos bastantes Todo lo que es Heredia Ok Dice aquí Anthony Jiménez Pregúntele a Charlie Por la sueta ¿Qué es la barra? Pero no la sueta Ok Charlie Le pidió una sueta prestada Y no se la volvió Una historia ahí Muy Una historia Una historia Ahí que hay Porque eso no Esos temas Y que lo patrocinan Con la gasolina Esos son temas Que no No vienen al caso Saluditos para Catherine Gómez Andrés Hey gente Manden preguntas Para Brandon El Rasta Saluditos ahí Para el compadre Adrián Chacón Todos queremos saber Sobre la sueta Y cómo le llenaban El tanque de gasolina No no Esos son historias Que Jeffrey Chia Que nos molestan Ellos Ellos nos molestan Historias que pasan ahí Todo es vacilón Aquí la cuadrilla Está cagada Sí No no Todo es puro vacilón Un saludo ahí Para Riquelme Compadre mío Alajuela Compadre sí Riquelme Que de hecho Hay que traerlo Es de los convocados Hay que traer a Riquelme Y a la gente Y los pioneros De Alajuela Este Bueno Que más Hey gente Manden preguntas Manden preguntas Porque hoy Todo es improvisado Andan patrocinados Por la bicha De Charlie Se la guardamos Manda huevo No esa Esa es La historia Piolo me la tira a mí Pero esa historia Es de Piolo Ya es un tema ahí Un poquillo Complicadillo Pero él me tira Él trata Tirarme la bronca a mí Pero es problema De él eso Dicen Deje que la gente Pida las anécdotas A los invitados Jefe Sí sí De una De una Que tiren Tiren Y yo aquí Nada más leo Pregúntele Quien le puso Leona Y él Por qué Quien le puso Leona Y por qué Eso fue Chuster y Moncho Madre Porque Dicen que ellos Creían que yo Era un primo De unos madres Que le dicen A los Leona En Belén Unos madres De la contra Entonces Los madres Que me parecía Mucho Y lavar Por el pelo Y todo Con eso Y andaba El pelo El pelo mío Es como afro Entonces ahí Los madres Chuster y Moncho Fue lo que Fue lo que Me pusieron Leona De hecho Fue Chuster Ahí Que mandó La pregunta Esos dos Esos dos Fue lo que Me pusieron Dice Ángel Saluditos Tenemos gente De todo lado Compadres Ocupo ahí Que todo mundo Ponga Desde donde Nos están Viendo Aquí está Ángel Viéndonos Desde México Ariel Desde Panamama Tenemos gente De la Ultrafiel Viéndonos Desde Honduras Dice Kenny Le queda bonito El gorro Heredia Al macho Patrocinado Por Kenny El gorro Patrocinado Por Kenny Uno de los tantos Que no Que no Pagó el hombre ¿Quién? Macho No lo pagó No, Kenny Ah, Kenny Manda huevo Oiga Kenny Le están tirando duro Dice Yo si tengo una pregunta Es Ángel Desde México ¿Cómo fue que Encontraron Su lugar En la barra? El lugar En la barra De initud Estando De partido A partido De local Y de visita Alentando Esa prisa Como lo hemos Lo hemos hecho Toda la vida En el caso mío Yo empecé Soy tal vez Más viejillo Que ellos Pero yo me siento Que somos iguales Somos Vamos Todos vamos Por el mismo objetivo Que es alentar a esa prisa Y estar ahí presente Día a día Con el equipo Pierda o gane Siempre estamos ahí Para mí Ese lugar Ahí lo fuimos Obteniendo una barra Estando día a día En actividades En salidas En banderazos Y como le digo En partidos De local Y de visita Madre Eso que usted menciona Es muy importante Porque como le digo Desde La semana pasada Que me mandaron Ese mensaje Madre Que usted solo Invita a gente vieja No es así Yo invito A todo mundo Lo que pasa Es que mucha gente Dicen que sí Y al final se quitan Entonces Pero yo trato Siempre De ser De ser De parejo Con todo el mundo Y Vea por ejemplo Hoy está Leona Y Machu Que tal vez No tienen tantos Tantos años En la barra Pero Siguen siendo Un miembro De la barra Siendo viejo Siendo nuevo Siempre El aporte que hacen Porque yo imagino Que ustedes también Colaboran para las actividades Con Collin O con la barra en general Para la Teletón O que colaboran Con diferentes proyectos De la barra Y no importa Si usted es viejo O nuevo Si usted tiene una historia En la ultra O no Al final digamos Sí, todos somos iguales En la sur Y Y obviamente Cada quien se va ganando Ahí su espacio Correcto Dice Vamos a ver Un saludo para Collin De hecho Que lo veo conectado Dígale a Machu Que le pasó con el pollo Ahí está Qué la barra Qué la barra Qué es eso Ya sabía que estos Te iban a decir eso Qué pasó Machu Cuéntala Cuéntala Porque la gente Está preguntando Qué es esa barra El pollo Máe Desde que yo Hace muchos años Cuando nosotros salíamos Casi siempre Que era que Todos los cruzados Se reunían en la Aurora Es un partido Que íbamos para Cartago Habíamos sacado Dos micros De De más o menos Creo que eran De 15 o más Pasajeros Máe Cuando nosotros salimos De la Aurora El partido era Creo que las 4 de la tarde Está cayendo un agua A cero Increíble Máe Y la ley nos prensó A las dos bucetas Entonces lo que hicimos Fue Si no me equivoco Ahí Una buceta Era la de Pinky Máe En ese entonces Que el mami ponía La buceta siempre Máe Hacía los viajes Y la otra No me acuerdo Quién era Salgo ahí Para Pinky Por si lo ve Máe Yo soy una persona Discapacitada Para los que me conocen En Navarra Y los que no saben Máe A mí me cuesta mucho Caminar Entonces Máe Yo siempre hago Los aportes Y todo Siempre ayudo mucho Y a mí me digo Los que me conocen Tienen mucho estimo Por eso Máe Cuando nosotros Íbamos para Cartago Máe La ley nos prensa Y a nosotros Nos devuelven Entonces a mí llega Y me dice Charlie Máe Usted para que no camine Métase debajo Ahí De los asientos Donde De la buceta de Pinky Máe Y vámonos a reunir En otro lado Para dispensar a la ley O sea Como que nos hubieran dicho Máe Ya caminen Nos pusieron a caminar A todo Donde Yo en la micro Ahí estirado en el piso Cuando nos reunimos En otro punto Para salir Máe Una de las micros Y se fue A nosotros Nos prensan en cenada Máe Desgraciadamente Y era la micro Que iba yo Entonces Dí Yo iba con Charlie Y todo eso Y nos prensaron Nos hicieron bajados Yo agarro un bus Máe Charlie se quedó Con toda la cuadrilla Y yo solo me vengo Dí Con dos mentes Más que en eso Yo Dí Más Digamos Le viajaba Entonces Dí Ya nos venimos Nosotros Para Sanra Cuando yo estoy En Sanra Máe Dí Ya me quedo Yo solo Como Máe Y le digo Yo Máe Voy a comprar Pollo Máe Yo andaba A la chema De la barra Y desgraciadamente Máe Dí Me agarraron Ahí Comprando Pollo Máe Unos de la contra Los mismos De Verdad De la provincia Máe Me dieron Por donde era Máe Pero Máe Una zapatilla De las bravas Que nunca Nadie Me había pegado Máe Se robaron El pollo En vez de la camisa Máe Me dejaron Sin el pollo En vez de la camisa Máe Por lo menos Bueno Por lo menos Por lo menos Se paró duro Y no dio la camisa Máe Yo tiraba nada más Pollo Para todos lados Máe Mandaba Y no Se robaron el pollo Tenían más hambre Legalmente Que Que cualquier otra cosa Máe Entonces a mí Siempre me basurean Con eso Los de la cuadrilla Máe Bueno Pero mejor que lo basurean Con el pollo Y no con la chema Ah No sépalo Sépalo Máe Dice Néstor Andy Y Morúa Digo guarden Esos tres Máe Dice De New Jersey Nos está viendo Kenny Todavía lo anda buscando Saludos para Jonathan Desde Miramar Máe Hay gente Viendo desde Miramar Collín Desde Lared Desde México City Viejo Macho todavía anda buscando El pollo Máe Desde San Joaquín Macho no le han Devuelto el pollo Máe Todo el mundo le tira El patrocina el pollo Dice Ariel Toda persona que aporte en Navarra Siempre es valioso Correcto Correcto Es cierto ¿Cuál ha sido su peor anécdota en Navarra Mis bros? Esta pregunta está buena La peor anécdota en Navarra Conocer a Leona Conocer a Leona Dicen por allá Backstage De ahí sí De ahí sí De ahí sí De ahí ha habido muchas Anécdotas malas De ahí ha habido buenas y malas ¿Verdad? Bueno en el caso mío Todavía me acuerdo De la final Zapriza del Puerto La remontada En el 4 A 3 4 a 3 En el partido En Punta Arenas Me voy con mi hermano Brian El primer partido Que perdimos 2-0 Y llegamos Y ya no habían entradas En Tivazo En el puerto En el puerto No habían entradas Y elija Mi hermanillo Brian Y aquí es Gastar lo que andamos Y al final Las entradas Nos fueron saliendo Como inmediate a las 2 Y en esa época Y era más duro Mucha plata Mucha plata Y al final Compramos las entradas Y entramos Y para variar Perdimos Para mí Malos momentos Estando Activo en Navarra Pero una semana después Y remontamos Pero una semana después Y remontamos Y yo Eso es un recuerdo Que lo tengo fresquito Y después Esa remontada El 4-3 Increíble Y después llegar Y ustedes ven los videos De hecho en Youtube Ahí están Si los quieren buscar Pongan locura en la cueva Y ahí van a ver Donde la gente Los comentaristas deportivos Dicen que parece Que está temblando Y las luces del estadio Se mueven Y es una loquera Pero es de las mejores Remontadas Que hemos tenido Y mañana gente Va a ser la otra Mañana ¿Cómo va el partido Mañana de hecho? Para hablar un poquito Sobre la final Mañana tenemos que morir Tenemos que morir En la grada Cantar más de 90 minutos Desde el recibimiento Del bus De dos horas Dos horas Tres horas antes del partido Vamos a morir Que de hecho Hay campeones No hay otra Si voy a aprovechar Para mandar De un solo Le aviso Todo el mundo Mañana activos Tres y media Frente a Tacobel Va a estar toda la cuadrilla Esperando el bus Si el recibimiento La semana pasada Fue bueno El de mañana Va a estar todavía mejor Así que desde hoy Gente Para los que no No han aportado nada Para mañana Piquen papel Periódico Mañana Lleven Este Bombas de humo Lleven Mañana Si tienen Este Pólvora Globos Mañana Todo ese tipo de cosas Y ojo De un solo digo La pólvora Mañana Solo para afuera del estadio Porque no podemos Meter pólvora Dentro del estadio Porque esa prisa Tiene ahí como un Tiene ahí una llamada A tensión Entonces Si vuelven A meter pólvora Entonces nos pueden Sancionar El estadio Esa prisa Nadie lo quiere Vamos a ver Voy a ir leyendo Aquí comentarios Dice Bueno Si gente Entonces mañana Tres y media Y todo el mundo activo Y ma Eso que estaba diciendo Lo primero coherente Que ha dicho En todos sus años En la barra Mañana cantar Hasta morir Hasta vencer Hasta morir Gente Mañana Mañana va a ser Una noche épica Y yo estoy seguro Que el equipo Va a sacar jacha Pero ma Este Si invito a toda la gente De la barra Que metan Que le metan Mañana es el día Cuando nosotros Tenemos que empujar Al equipo Y el estadio En general Desde las 4 de la tarde Que estemos adentro A meterle Si si Recibiendo el bus Y todo el mundo para adentro Recibiendo el bus Y todo el mundo para adentro 4 y media 4 y media Que todo el mundo está adentro Cantando Dice Andres Que tal los viajes Con los de arriba Llega Monchoso A la casa Charlie Haciendo un concierto De ollas Si ma No no A veces si A veces no Porque es que estos Imagínense Demasiado Demasiado locos Estos ma Mucho motera Aguante San Joaquín Toda la vida Chatico Un saludo ahí Para Chato Compadre Ni probó el pollo Que pecado con el pollo Dice Ángel Yo siento que Con la barra Uno puede estar activo De varias maneras Sin importar Distancia o antigüedad Siempre y cuando Se haga por sentimiento Y gusto Así es Así es Saluditos para Pambón Saludos a todos En especial a Charlie Siempre humilde El compadre Gracias por el diseño El sabe cual Un saludo ahí A la gente de Cañada Un saludo para los compadres De Cañada Pambón, Peña Compas míos Buenas amistades De los buenos compas Que le dejaron a la barra De hecho ahí Los estuvimos viendo En el Banderazo Que hicimos el jueves Sí, bueno Que se vuelvan a reactivar Después de un tempillo Ahí que estuvieron Alejados Pero que sigan ahí Presentes Y que la barra Crezca día a día Con gente nueva Gente vieja Hasta los más viejos Que ya no estaban activos En la barra Que se acerquen Como lo han hecho Últimamente En Cartago En varios partidos Que han estado Ahí presentes Sí, hay un montón De gente vieja Que está volviendo Y eso Y de hecho No sé si lo han notado Pero la grada No nos está alcanzando Y ahí de hecho Los líderes Han estado tratando De hablar con la seguridad Para que no entre tanta gente Y que no sea la barra Meterse en el centro Porque ya no cabemos Dice Pregúntale a Charlie La historia del vato loco Allá en barrio de San José Ya me imagino Por dónde vas Esas historias Andy, Andy Ese es el podcast suyo Papi Esas historias no se cuentan Porque Dios guarde Dios guarde Madre león Echame un poquito de fresco Ahí porfa Papi Dice Macho Te quiero Te quiero mucho Dígame macho La de la pizza de Charlie Por aquí Esa es buenísima Dice Oiga Macho Que la de la pizza Esa la tiro piolo Esa muy poca ¿Cuál es esa La de la pizza? No, no Historias que De las mismas De misiones Anécdotas Y cosas No, no Esa veníamos del estadio Esa fue cuando se le cayó Bueno, cuéntela Cuéntela a usted ¿Cómo fue macho? Madre la verdad es que Nosotros veníamos Veníamos en el carro Entonces Charlie Dejó la moto Ahí en la casa mía En el barrio Madre cuando veníamos De ahí todos Desesperados Veníamos tarde Y Charlie ya tenía Que llegar a la casa Entonces Charlie me dice Madre Digo Ocupo que me pase A comprar pizza Para llevarle a la doña Para que no se me mosquee Un saludo Para la doña Charlie Un saludo Para por fin Jainir Buena nota De los saliendo Madre entonces Pasamos ahí A comprar En Ray Pizza Todo bien Madre El hombre compra La pizza Todo bien Madre Cuando vamos llegando Al barrio El hombre llega Y sale Pero espantado Madre Pone la pizza En la parte Atrás de la moto En el asiento Y se le va Al hombre Madre Y sale El hombre Espantado Madre Madre Y cuando yo Nada más escucho Madre Suave Suave La pizza Madre Nosotros ya íbamos Más lejos Madre Wee puta La pizza La pizza Madre Nosotros nos quedamos Como que es lo que Le está pasando A esta imagen Madre Cuando lo vemos Madre Nos estaba juntando Pizza en el piso Madre Manda huevo Madre A las 12 de la noche Llegando a la casa Y con manos vacías ¿Verdad? Si hasta donde yo me imagino Madre Madre Golfin Se le hizo Madre Usted que me haya dicho Que trajera a Leona Madre Al podcast Vea Aquí ya se lo traje Saludos para Meli Madre Amigo Voy a ponerme al día Con los comentarios Madre Porque son muchos Gente Ayúdenme a compartir El podcast Ahí Compartan los grupos De la barra Dice Macho Te quiero mucho Anthony Dice Bueno Maris Está ahí Cagada de risa Menos mal Dice Ángel Pregúntale a Charlie Por choc No No Esas no Madre Ustedes Oiga Si yo tiro Esas historias de la contra Madre Si no se pueden Si yo hago un podcast Madre De puras misiones Imagínense Me borran de un solo La página Macho Néstor Ya pagó No No ha pagado El cochino Pague Néstor Pague Charlie No Charlie viene Oiga Charlie Le están tirando Mire Líder de Belén Leona Apareció el mentado Moncho Madre Saludos para Madre Nato Compadre Nito Lleve Me dice En algún momento Papi Lo traigo Compaleño Compadres míos Los tres Dice Las bengalas Nito Las bengalas Madre Si mañana Mañana vamos a llevar Bastantes bengalas Madre Van a ver ustedes Mañana a esta hora Va a ser Madre El infierno morado Pero ahora si que prendan Madre Siempre han prendido Manda huevo Cambio de verdura Y fruta Por entrada Dice Nato Ricky Campos Dice Los socios Los de arriba Sanra presente Banderas Si papi Lleven banderas De una Nada más que después Hay que guardarlas En carros O en algún lugar Dice Saludos para Daniel Murillo Vienen unos de Decañas Josué Rodríguez Bien bien André André Salas Dice Cambio un montón Que dice Cambio un montón de pollos Como los que le quitaron Al compañero Ah que cambia un montón De pollos Por 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 una entrada Cambio un camión De pollos Cambio un de pollos Vamos a ver Dice Charlie el hijo menor De Kenny Si si Nora Carvajal Saludos Pregúntale a Charlie Por la pizza Ya le preguntamos Víctor Corrales Barquero Charlie saludos Para su hermano Martínez Compadre Martínez Martínez Le mandó saludos La vez pasada que vino Me dijo que todo sano Con usted Diferencias ya resueltas Temas que han pasado Pero Somos una misma Peña Somos una cuadrilla No no El maestro Estuvo aquí legalmente Le mandó saludos Y ya de buena nota Me dijo que Ya Zavara murió Todo eso pasó ya David Salazar Valery Matamoros Joseph Esquiel Parajiner Golfín Mire Palmentado Josué Serrano Palmentado Peña De Pavas Para Jairo Silva Moncho otra vez Toño Vargas Jason Nito Pregúntale a Leone A quien le puso la polla Ya la contó Andrés Salazar Para Golfín Jairo Silva Aguante UM Pural Aguanten Compadres Pofex Vargas Saludos a Golfín Saludos a Golfín ¿Dónde está en la isla? ¿O qué? Dele papi Peña de una Papi Para eso hicimos el podcast Hoy Para que Todo el mundo se tome el fresquito Esa es la previa Como cuando la hacíamos Hace años En el barrio Por eso lo hicimos hoy Daniel Núñez Voy mandando saludos Gente Comenten Que aquí voy Mandando saludos A todo el mundo Mauricio Y manden preguntas Para yo decirle aquí A los compas Saludos desde Hacerric Con la Chema puesta No papi La Chema se usa Solo los días De los partidos Cuidado Dice Diego Ese está Viendo el video Vamos a ver A ver Ahí está Martínez Leona Cuando entra Corriendo Cuando entra Corriendo de nuevo Fátima Madre Leona Que como le tira Madre Gente Ahí Manden Manden comentarios Cuando los ha abandonado Leona Ustedes Nunca A ver Manden comentarios Y yo aquí se la leo Madre En Fátima Madre En Fátima En la Aurora El giga Eso es falso Vamos a ver Ya aquí está todo el mundo Vamos a ver que tira Dice Este Vea Ahí está Martínez Veo Ve a Charlie Que Martínez te quiere Saludos Martínez Vincent Ramos Saludos a macho Dice que nos cuenten De Leona Y Nora ¿Quién es Nora? Una amiga Nada más Años Yo no sé quién es Yo nada más estoy leyendo comentarios Para Araya Dígale que cuente La Que cuente la De la paisa en este Y madre Golfin Es que esa es diferente Esa es otra ¿Por qué? Bueno ok Cuéntela Cuéntela ¿Cómo es? Es que la ara Es que llegó una bechilla Ahí Estaba bien Pero Golfin Estaba como loco Golfin Golfin Sí Estaba como loco El hombre Cuidado con lo que dice Porque lo compromete Estaba como loco Lo pueden divorciar Estaba como loco El hombre quedó como loco Y ahí ya Listo Ahí murió Y esa vez Él sabe de qué estamos hablando Pero nada más Madre de salud Alejandro Rosales Dice A Kenny lo abandonó Es conocido esto Oiga Kenny me lo abandonó A mí Kenny confirme ahí Si Leona lo abandonó Bueno ya me puse al día Con los comentarios Gente déjeme Nada más revisar algo aquí Un toquecito Fallos técnicos Pero todo bien Y mae Alguna Charly usted Vaya contando Alguna anécdota Que haya tenido con Leona Así que usted diga Mae una vez Me pasó esto En un viaje O un clásico O lo que sea Cuéntale ahí Mae De anécdotas Mae muchas De todos Todos los años De conocerlo A este Huevón Mae De muchas En viajes En En muchas cosas Que hemos pasado Ahí a veces Lo molestamos Que Que el sinónimo De Leona Es traición Falsedad Todas esas cosas Pero no Este mae Es De los buenos Compas que tengo Junto a un grupo Ahí Que también tengo Que son muy Muy buenos amigos En Navarra Y Y siempre están ahí Para las que uno Necesite De verdad No le voy a mandar Ahí saludos A Dianita No Un saludo Para mi amiga Dianita Y a Varro También A Varito También un saludo Compa A Colochini Que no puede ir El domingo Porque tuvo un accidente Y pronta Pronta recuperación A Colochini Ojalá Se recupere Y pueda No fue que le pegó Una botella En la cabeza No Tuvo un accidente El hombre Y Está en recuperación Él Bueno gente Ya volvi Ya volvi Un saludo Para Aarón Dice El día Que vinieron A la casa Y Leona Se fue A ver Con Gemelo Y todos Pensamos Que lo iban A pegar Los putos Y casi Matan A medio barrio ¿Cuál fue esa? ¿Cuál fue esa? Sí, esa fue En Grecia Hicimos una fiesta En de Aarón ¿Y qué? En Grecia Y madre Llegó Gemelo Que era que Llegaba con los Madres De Grecia También Pero los Madres No lo querían Porque supuestamente El madre Estaba chocando Con la contra Pero el Madre Llegó de buena nota Porque yo lo conozco Por el Bretty Y madre Llegó de buena nota Y me entregó Unos centores De la barba de Grecia En ese entonces Madre Tome de ahí Para ustedes Y la vara Y obviamente Yo me voy Y todo el mundo Pensó que me secuestraron Que me iban a matar No sé Se me fue Y Y madre Y no Y cuando yo llegué Con el hombre Estaban todos los Madres De los que ya Andamos de aquí De parte de Heredia Los de Naranjo Y los de Grecia Esperando Esperándome Con Con Gemelo Y me abrió La moto Y le abrió Porque si no Le va a llover Y esa Y me abrió La moto Y salió Mamado Y yo con los Extentores De la mano Me gané Cuatro Extentores Que ahí lo tenemos Nosotros Y más los patrocinamos En ese entonces A cachete Pero si Si el hombre No se jala Feo Dice Helen Leona nos vendió Por gemelo Vamos a ver Pronta recuperación Para el compadre Eso es lo que Está diciendo Charly Por su puñito Ahí entró Enrique Un saludo Para Laurens Que siga mejor De parte de toda La cuadrilla Pabeña Saludos Para el compadre Para Laurens También Que tuvo un accidente Para Laurens Que le pasó Si tuvo un accidente En tobillo Está igual que Colochini Están internados Ambos En serio Bueno Que se recuperen Los compadres Vamos a ver Este Bueno Y voy tirando Anécdotas A ver ¿Quién? ¿Alguna anécdota De un clásico De un partido? Ojo Pero que no se habla De Tírala Yo tengo Un clásico Por eso Ya no toman Los clásicos Yo mañana Voy a Benizanos Y caso Un parcito Nada más Bueno Se acaba de tener Uno un día De esos Que lo vi Que lo llevaban Ahí para afuera A punta de Coscos Eso fue por esto Son 10 años De andarlo caminando Y eso se cuida Con la vida Bueno Sígala Bueno Hace como Cuando tenía 15 años Un clásico En Alajuela En Tibás Perdimos 2-1 Hace un pleito Ahí con la policía Y todo Pasó Me encerraron Me fui para A la León 13 No conocía Yo con 15 años Me encerraron A la León 13 Una hora Salí Pregunto al Policía Pero ya cambió Gente Ya cambió Eso fue hace Hace ya Unos 10 años Un poquito más Entonces le pregunto A la policía Que ando estoy Y me dice La León 13 Y le daban Madre Me puede llamar Un taxi Vea como sale aquí Y para no cansarle Con el cuento Como los dos padres Me asaltaron Me asaltaron Me pararon El teléfono Entonces En Toquillo Ah Estaba hablando Hace bastantes años Y ahí salí Y cuando Eso voy caminando Y Madre En Calvo Colectivo San José Con el tío Y con el tío Y madre Fui a parar La zona roja Eso que conocía Damboco Más bravo Y ahí me fui caminando Ahí me fui caminando Para las paradas De Tibás Y volví a Tibás Y ahí madre Me tocó Ver el segundo tiempo En un parqueo Ahí en Tibás Un tele Un tele así como De esos teles Pequeñitos Ahí me interesa El segundo tiempo Esperando a la cuadrilla Que saliera A la cuadrilla Que saliera Chato me Me quitó el chaleco Yo tenía un chaleco De los cruzados Y me lo quitó Y después ya Cuando terminó el partido Me vio Me lo volvió a dar Sí, sí Para que no se lo llevara Para León Exactamente Porque esos acaídas Del otro bando Sí Dice Aguante cruzados Toda la vida Dice Riquelme Que saludos Un saludo Para Moncho De los guíos Dice Brandon Saludos Rasta Leona mi compa Un vibrón Saludos para Eric Para Álvaro Vamos a ver Quién más anda por aquí Para José Solano Con un par de Con un par Te pones hasta la pipí Leona ¿Quién es? Tómese Tómese una nada más Andrés Salazar Zanahoria Saludos para Fabián Filipe Madre macho ¿Usted alguna Alguna anécdota Que tenga ahí De un partido No sé De visita O Un clásico Algo así Quiera contar Yo tengo muy pocas anécdotas Que yo siempre he sido Muy calmado En ese sentido Madre Porque siempre Andado muy pegado A Charlie Digámosle Macho ¿A cuáles estadios Ha visitado aquí En Costa Rica? ¿Cuáles conocen? Madre De aquí Prácticamente Digámosle Que de todos Ahorita los que están En primera división Santa Cruz Punta Arenas El único Que me falta Ahí es Digámosle Ahora que viene Liberia Para RIA Es el Digámosle El único Como que me falta Y bueno Dije Caral Cuando estuvo En su momento Di pues Que así Digámosle Dí Si no No pude ir Pero prácticamente Yo siempre voy A todos Todos los partidos Prácticamente Ok Y Charlie ¿Usted? Usted se conoce Todos los estadios Todos los estadios ¿Logró viajar A Osa Usted? A ese no fui Todavía me acuerdo De ese partido Un 4-0 Creo que nos metió Osa Iba a ir Y al final Ese estadio Si no lo llegué A conocer Ok Entre el equipo En primera Si no lo conocí Charlie ¿Y a decir Alguna anécdota? Hay muchas Anécdotas Pero así La que se le De la mente Las más feas Las más feas Bueno Bueno El limón ¿Cómo fue esa De limón? De las broncas Que hubieron allá Con la afición De limón Sí Habían Que nos De esos madres Se nos tiraban Todos De todos La afición De limón No hay barra Allá Pero sí Los madres Son muy Muy Son otra Es otro nivel Ir a limón También Cuando Son partidos Así Que ya ellos Saben Que va a la barra También Tengo una anécdota Bueno No tan vieja Cuando pasó Lo de Lo de La parque La merced Siendo el mono Elir Que Nos encontramos Con 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 las enfermas Con la contra Ahí en la merced Y Tuvimos el enfrentamiento Nos paramos duro De hecho Me acuerdo Que Me paré Adentro de ese bar Con Bombillo Y con Sosa Salud a ellos Contra los madres Adentro del bar Y Quedamos todos cortados Por El enfrentamiento Y Al final Ya cuando nos fuimos Toda la cuadrilla Mía Los que Estuvimos ahí Nos detuvieron Y estuvimos en caseta Desde las Como desde las 11 10 de la mañana Hasta Hasta las 7 de la noche Madre Usted Los 3 Bien problemáticos Los 3 Me han contado Anécdotas De donde han terminado No pero esa Que es libre Esa no me la veron Esa Pollo Y Toda la cuadrilla Cruzado Después del partido Que fue contra Liberia En Tibás Que vamos como 10 Si Toda la cuadrilla Fueron a sacarnos A caseta Después del partido Vamos como 10 Lo fuimos caminando De Tibás No entramos al estadio Lo fuimos caminando De Tibás Para Barrio México Bueno a ver Voy tirando otra Viajes internacionales Bueno yo sé que Leona Si fue a Nicaragua Yo no Yo hasta el momento No he tenido La oportunidad de salir Pero tiene que morderse Por algunas cosillas Ahí nada más Que no he podido salir Pero si Si claro En cualquier momento Dice Anthony Jiménez Charlie Cuenta el día Que lo pusieron a hacer Sentadilla Solo usted Esa es la historia De caseta Si si Esa es la historia De caseta Bueno la cuadrilla De nosotros Y en la celda Del frente Estaban los de Los de Una gente del sur No no Una gente del sur Si Y lo pusieron a hacer Que sentadilla Solo usted Ah a toda la cuadrilla Si Esas son historias Que no vale la pena Ahí recordar Cosas Gente Compartan ahí el podcast Compártanlo Dejen like Comenten Landen preguntitas ahí Para hacerle A los compadres Saludos para Diego León Para José RC Para Anthony Dice Que porquería Estadio de Osa El peor que he conocido Está mejor la plaza del barrio Eso lo dice Carlos Benavilla Ese es el Bebe De Tibás Para Steven Rojas ¿Quién es ese? El Bebe de Tibás El Bebe Saludos para el compadre Nene 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 Saludos a Nene Katerin Vives Bueno Macho ¿Y usted ha salido Del país? Madre Si Los partidos Cuando jugamos Acá en Panamá Madre Ok ¿Contra quién fue el partido? Madre ¿Contra quién fue ese partido? Madre Madre No me acuerdo Contra quién fue ahorita Madre El Tauro Una hora así No Madre Que fue un montón de gente De la barrio De Cruzado Sacamos un bus Me acuerdo Bastante Bastante Madre Fue un viaje Madre Muy duanis Pero si el chofer Se comportó muy Muy apestoso Legalmente De hecho Creo en ese bus También iba Mickey Madre El sur Madre Junto con otra gente Mickey Mil Peñas Madre Madre Ese mismo Si se fue con nosotros Madre Nosotros los Cruzados Sacamos eso Madre Ese viaje Me acuerdo La explotamos Dice Martínez Que ve Madre Aquí está Martínez Madre Que te está viendo Charly Madre Dice Martínez Que fue contra el CAI El partido Ajay ¿Qué? Madre Si Nosotros la explotamos Habíamos sacado Club Atlético Independiente Dice que fue Saludos para Diego Solano Dígale a Leona Si se acuerda De los Teletubbies De Santana Que los saludo a Denis Compadre Los Madre Viegos De Lindora De la Ultra Compadre Yo casi que Yo hoy por hoy Estoy viviendo un sueño Por eso no lo crean Yo Siempre en mi vida Usted quiso salir en el podcast No, no, no Mi sueño fue Bueno, eso sí es cierto No, no, no Mi sueño fue Estar en la Ultra Y lo cumplí Hasta la fecha Y ahí vamos Entonces se retira y vuelve Mis sueños Desde que estaba en la escuela Yo en la escuela Había un Madre Que era un primo de Yanka El gordo El Madre Manu Andaba cintas de la voz Y puestas Y yo llegaba Y se las quitaba Madre Con ocho años En la escuela En el primer grado Se las quitaba Se las cortaba Con tigueras Y a eso Los traen a sangre Madre Entonces para mí Es un sueño Dice Ronnie Tiro una anécdota Con el Che Leona No sé a qué se refiere Madre Saluditos para Fabián Fabián Ahí le tengo ya La camisa lista Papi Mañana se la llevo Madre Este En la cholera de Panamá Dice Martínez Que fue el partido Madre Bueno Vamos a ver Qué gente Madre Manden ahí preguntitas Que Que ya Ya me se me están acabando Dice Leona Cuente algo bueno Dino si es que Leona Es que Catherine No, Catherine Muy apustosa Leona quería venir Al podcast Gente A como No No, Catherine Catherine Muy apustosa Madre Desde que la conocí Siempre Me ha querido pegar No sé por qué Bueno Madre Cambiando un poquito El tema de la barra Este Y lo mismo Que le he preguntado A todo mundo Madre A qué se dedican Quienes Quienes son ustedes Madre Por afuera De la barra Digamos Que A qué Que hacen Yo soy trabajador Independiente Ajá Entonces ahí Hago mis trabajaditos Ahí por fuera Y todo Normal Ok Usted Madre Yo también Yo Eh Trabajador independiente Madre Diseño gráfico Impresión y tal Todo eso No Trabajo solo Mandar huevo Charlie Usted como no No me ha ayudado aquí Con el podcast Madre Estoy cobrando en 30 Ya Bueno no Si porque Vende Manda huevo Dicen que Leona Vende papa En Belén Charly Revendedor Dice Dice Mapache Esa historia Esa bala de las entradas Son estos Madres Que les gusta molestar Dice Charly Diseña los trapos De la contra Manda huevo Madre 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 Y usted A qué se dedica Usted vende pollo Verá No lo regala Me regalo Yo soy trabajador independiente También Y ahora los tres Son trabajadores independientes Mejor hagas en una empresa Los tres huevo Y hacen servicios Yo soy trabajador independiente Y estoy con mi hermanillo Haciéndome una También Digamos De tenerse una empresilla De pinturas Y todo eso También Que están apenas Empezando a emprender ¿Pinturas de qué? ¿De carro? ¿De casa? No de casa Es todo eso De hecho Es todo Bueno gente Para que ustedes vean Lo mismo que digo siempre También Verá Que ahí Atrás de De la vida barrística De esos tres Que en el pasado Los cargó la ley Ya no Ya hace muchos años No Este Tienen su vida Y por aparte No todos No todos Somos unos delincuentes Y Así es la vida Este Voy aquí leyendo Dice Coincido con Leona Si alentar junto con la barra Es un privilegio Estar Debe Y es todo Honor Madre Si, si La verdad es que Dima es solo el que está En la sur Madre Entiende Que es eso Madre Ah si Nito Eso es un tema Que mucha gente A veces no lo entiende En la familia De nosotros Los barristas Mucha gente A veces Tal vez lo ve como a los ojos Pero para nosotros Lo que lo traemos Es una sangre Madre Es algo Es como Es una religión Parecido a una religión Madre Ir a ver a Zapriza Que es el objetivo Madre Es algo que no es lo mismo Verlo en su casa O verlo en norte Bueno para mi A mi me gusta ir a alentar No quedarme sentado ahí En mi casa O quedarme ahí Norte O en plateas A mi me gusta cantar Me gusta Alentar al equipo Como se ve Madre Si Yo de hecho Ahora que se está tocando Este tema Madre Yo si le pido Madre Corazón Mañana Toda la cuadrilla Nuevamente Madre Que le metan Desde Desde Madre La llegada del bus Cuando estemos Dentro de la cancha Madre Y por favor Madre Si usted va con su novia Y Madre Y no quiere que Madre Se la empujen Y nada Entonces póngase En un costado De la barra Madre Ahí Donde están los Los tubos Los para avalanchas O lo que sea Pero Madre No se pongan En el centro de la barra Porque ahí es donde Donde se hace Toda la loquera Entonces si no quiere Que lo empujen No quieren que empuje Su novia Y usted Madre Va a estar con su lar Y no a cantar Entonces mejor Hágase un costadito Y dejen ahí La cuadrilla Que canta en el centro Un saludo ahí Para Erasmo Para quién Erasmo Que lo está viendo Que ahí Que no me espere el lunes Nada más Sépalo Para Erasmo ¿Quién es el jefe? Sí Algo Algo así ¿No es que usted Era trabajador independiente? Sí, yo era trabajador independiente Pero es el que me paga a mí ¿Me entiendes? Entonces es como un jefe Bueno, dice Dice Denis Dígale a Leona Que se acuerda De los taxis de los cuadros Atentamente Denis Esa historia Es chiesto Tonto Solo tortas Es de mayo Dice La última vez que fuimos Terminamos en la delegación Bajo un baldazo Madre Manda huevo Ustedes todos Madre Están dejando Yo siempre aquí hablando bonito En el podcast Que no hay delincuentes en Navarra Y todos han terminado Madre Encerrados Madre Manda huevo Dice Saludos Salió una de parte De la Tito Porfa Saludos para Lilian Vargas Dice Menos mal Vende pollo Y no es pollero Gabriel Guzmán Dice Aguante heredia Kenny Dice Como dice el dicho Si no lo oyes No lo entiendes Saludos cruzados Old school Los de Mercedes Keiner Araya Saludos para el compadre Para Diego Sánchez Para Jorge Madre Este Charlie Usted digamos Que tiene tiempo Madre En Navarra Este Madre Que cambio Ha notado usted En Navarra Digamos Desde los inicios Hasta ahora Madre Madre En el cambio Bueno Cuando yo empecé En 2002 2003 Madre Han sido Demasiados Los cambios Bueno Al día de hoy Bueno Tal vez Desde 2014 Para arriba Han sido Muchos los cambios Bueno Cuando estuvo La interna Ahí Que nos costó Muchos Muchos problemas Con la directiva La barra La barra Ha cambiado Mucho Hoy en día La gente Se puede acercar Sin miedo A Que pase algo En la gradería Madre Con sus familias Con sus hijos Pueden Pueden acercarse Sin temor A que haya algún problema O algo grave Que 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 les vaya a afectar A ellos Y a sus familias Hoy en día La barra Es otra Es totalmente Diferente A lo que era Antes ¿Verdad? Antes era un poquito Más En el apogeo De las barras Antes era un poco Más Inmadura Más inmadura Igual Yo soy Bueno Yo soy Más Que yo pienso Que Yo empecé En la vieja escuela Con la gente Pero también Hay cambios Que hay que hacerlos Por el bien Por el bien De que la familia Pueda acercarse A la gradería Y estar ahí presente Sin temor De que vaya a pasar algo ¿Verdad? Pero si Ha sido un cambio Bastante grande De las De las épocas Viejas Ahora Es bastante Y mucha gente Que Tal vez Gente problemática Que ya no están Ahorita a Navarra Que Cada quien Escribe el destino Que quiere llevar Y la vida Que quiere llevar En Navarra Pero Yo pienso también Que a la gradería Se va a alentar Y nada más Si usted quiere tomar Toma afuera Fuera de los 90 minutos Si quiere fumar Fuma afuera Igualmente No tenemos que ir A llevar los vicios Y los problemas Adentro de la gradería Leona los trae Hasta el podcast Yo sigo diciendo Cómo llegó Leona aquí Si Nito Fue que me invitó Yo no lo he invitado Aquí tengo los mensajes Donde Charlie Me está diciendo Que Nito Me pidió por ahí Que me llevaran Y aquí estoy Madre No si eso Que decías Charlie Madre Yo siento que es eso mismo Que estuvimos hablando antes Usted empezó en el 2002 Yo también Y yo tenía Madre Yo estaba en quinto En la escuela Yo era un chamaco Entonces digamos Mucha de la gente vieja En Navarra Más vieja que nosotros Porque yo honestamente Era un chamaco Y yo nunca he dicho Que soy vieja escuela Para mí la vieja escuela Es del 95 Que nació la barra Al 98 99 Y ya como del 2000 En adelante Ya empieza como la segunda generación Pero madre Para mí es eso Digamos que muchos Empezamos muy chamacos En Navarra Madre Y aprendimos viendo cosas Madre Que tal vez no Sí la parte del aguante Porque la barra Siempre se ha mantenido en eso Madre Pero tal vez Digamos al inicio Nos equivocamos En otras cosillas Que ya lo hemos mencionado antes Queriendo imitar A todas las barras Suramericanas Y eso Pero madre Ahora El cambio ha sido notable Tanto así Que después Del veto Se hicieron muchos cambios Y ya la gente Se evita Madre En lo posible Que la gente llegue Tomada O que se drogue Dentro del estadio Que hagan problemas Madre En todo lado Entonces Madre Todo el que vaya a la barra Ahora tienen que saber Madre Que el escudo UM Y por sobre El escudo de la barra Madre El escudo de esa prisa Madre Y son escudos Que tenemos que defender Y Y También respetar Madre Que no No podemos jalarnos una torta Madre Porque al final Dejamos mal A toda la barra Vamos a ver Dice por aquí Dice Charlie Diga cuando se empalió En el puerto No Mentira Madre Yo no tomo Madre Tengo 35 años Y no tengo hijos Mi único hijo Es esa prisa Es el único Es que no fue Que tomo Oiga Fue como la gente Iba Lo hicieron Que se empaliaran Madre De todo el humarazcal Al hombre Ya tengo Ya tengo premisa De patrón De quien Para que Para no llegar El lunes El lunes no llego Muchas gracias Bueno Vamos a ver Que más dice por aquí Mis respetos para todo Kevin Schuster Vamos a ver Que más Gente Tiren Tiren preguntitas Por ahí Charlie Salude a la payasa Un saludo ahí Para Bueno Va a salvar unos compas Por ahí A Al custodio A Pelón Pelón de Atillo Ahí El famoso custodio A Moraga Randall Moraga Compa mío De Cristo Rey Madre Que Muy buen amigo Madre A Ronnie A Rive El famoso Rive De los buenos compas Junto a Néstor Y Y otros amigos Ahí que tengo Que siempre están presentes En las buenas Y en las malas Conoces Saluditos ahí Para los compadres Madre Bueno Cómo ven el partido Mañana Hablando Hablemos un poquito Del clásico De mañana Cómo lo ven Hay que ganar Como les digo Ahorita ¿Cuánto Leona Cuánto quedamos Yo con 2-0 Estoy feliz De obvio Porque con 2-0 Quedamos campeón Por eso Por eso le estoy diciendo Pero esa es la idea ¿Me entiendes? 2-0 ¿Goles de quién? De ahí Creo que Si no me equivoco Yo creo que Que mañana voy con Paradella Yo le tengo una fe Al cubano Ustedes no saben Bueno Yo sí creo que Mañana ganamos 2-0 Y gol de Paradella Y el chamaco De Warren Madrigal Que de hecho Mucha gente Le ha tirado duro A Vladimir De por qué Ni siquiera lo convocó El partido pasado Pero es que era un partido Muy duro Donde Yo lo que interpreto Es que Vladimir Quería cuidarlo Quería desgastar A Zamora ¿Verdad? Fue el que jugó Quería desgastar A Zamora Para que Warren no se Verguera tanto Y ahora Fijo tirarle El titular En ese partido Y que el hombre Saque ahí la diferencia Así que Espero no estar equivocado Y que Y que mañana El equipo Gane Y celebrar Pero como Lo repito Gente Mañana Metámosle Metámosle Bastante Macho ¿Y en el caso Suyo ¿Qué? ¿Cómo quedamos Mañana? Ganamos 2-0 Gol del Gigante Guaston Con ese tiro A esquina Que va a salir Un golazo Y para que Se vaya Legalmente Ovacionado Angulo Llegando al gol Número 100 Bueno Sería de cambio Porque Angulo No creo que Vaya a salir Dice Mañana Si viene la 38 Gente Mañana será Una noche Excepcional Así es 3-0 Dice Martínez Hay gente Todos Manten comentario ¿Cuánto quedamos Mañana? A ver ¿Quién la pega? 3-0 Para él Aguaren Y Mariano Está muy bueno Ese Ese marcador Martínez Vamos a ver Schuster dice Que ganamos 3-0 Vamos a ver Por ahí vi que Me mandó Saludes José Vamos a ver José Ya va a leer Su comentario Dice Dice Benito Pura vida Usted siendo Entrenador De esa prisa Saldría con Ariel Rodríguez De titular Yo creo Que ya es tiempo Sí Que le den a Ariel Rodríguez Que salga a titular Junto a Guardi Madrigal Yo prefiero A Ariel Que a Sinclair Es que Sinclair Sinclair yo siento Que lo tiran Por el tamaño De los dos centrales De la liga Entonces Siento que lo tiran Para que el Madre guerre con ellos Y a Ariel Ya lo meten Ya como para Sostener Porque Ariel Es muy bueno Jugando de espalda Al marco Y servir la bola Ahí a los Igual como Igual como Este El Gamaquino Benito ¿Cuándo lleva El líder argentino? Madre Todavía Sí Hay que hablar Con argentino La verdad No he tocado El tema Con el hombre Pero Madre Los vamos a traer Papi Aquí Usted no se preocupe Que Madre Podcast Hay para rato José José Ocupamos Que se haga Ahí patrocinador Del podcast Que Mande un par De pizzas Un saludo Ahí para Amorza Lo está viendo Panamá Mañana Vamos a ver Sigo leyendo Aquí Vamos a ver Cuánto quedan Saludos a toda la cuadrilla Vieja Chuster Vergara Jason Osama Kenny Argentino Gato Yanka Mechas Pollín Y además Compitas de tantos viajes Atentamente Chichi Saludos Para todos los compadres Vamos a ver Quien va A gente de la ultrafierma Saludos Para los compadres De la ultrafierma Saludos Ahí para Para ellos A varios que están Aquí en el país Payaso Uno de esos Compadres Sí Ah bueno Sí Payaso Sí Saludos Para el compadre Dice David De Herrera Que ganamos 2 a 0 Mariano Y Erez Rodríguez Madre yo le tengo Mucha fe Legalmente Para él Madre Espero que Que se lo lleve Saludos Para Yonarki De los guidos Dice Lleven al Mechudo Dice 2 a 0 Ariel el cubano Madre tenemos que jugar Con Ariel y Warren Somos más directos Por arriba Últimamente Nos ganan todas El problema Es ese Sí Que el central De la liga Este Madre El que Va contra Waston Madre Ese Madre Es este El Madre Es bastante grande Madre Y se las ha ganado Todas No sé Que le va a pasar Que le pasa A Waston Madre Pero mañana Esperemos que mañana Despierte Zaprisa Dice Ubica ese Fiel Dice Mañana es doble celebración Olimpia y Zaprisa Madre Sí Los dos grandes Centroamérica Papi Mañana Madre La liga No puede Quedar campeón En Tibás Madre Yo Todo el tiempo Que tengo Estar Madre Navarro A ir al estadio Nunca he visto Madre Que la liga Nos quite un campeonato En Tibás Madre Y mañana No va a ser el día Madre Dice Un fuerte abrazo para todos Muchas gracias Ángel Francisco Rodríguez Dice Keiner Araya Ganamos 3 a 1 Mariano Ariel Y Waston Saludos hermanos Mañana celebremos Claro Nito Ahí nos ponemos de acuerdo Para mandarle una pizza Y comparte con los compas Gracias José Pura vida papi Ahí estamos Andrés Alvarado Para él la pelea siempre Madre Sí es que para mí Para él Madre Es un jugador Que siempre está Está peleando Lo que siento Madre Es que Que En el uno contra uno No sé Porque Madre El que está Es este El lateral izquierdo La liga Madre Es bueno Que estuvo en esa prisa Pero Madre Tiene que hacerle Uno contra uno Madre Llevárselo Mañana la vida En la grada La 38 La ganamos entre todos Y todas Saludos para Chavo El compadre del puerto Payaso anda En Honduras Mañana Primero Dios Nos vemos en la cueva Así es Vamos a ver Que más Desde México Hacemos el aguante Daniel Herrera Saludos Bueno gente Yo no sé Si manden ahí A ver si Tienen alguna pregunta Para ir Ya casi cerrando El programa Saludos para Juancito Mi compadre Los guíos Y nuevamente Para Lucho Para el diseñador Del logo Del podcast Y de todos Los anuncios Porque aquí tengo A Charly Pero Charly Madre Es que le duele Madre Ayudarnos Con el podcast Madre Tirando los diseños Madre Para ir cerrando Antes de que Gente manden ahí Las últimas preguntas Madre Quiero preguntarles Dice Kenneth Rejos Mañana verlo todo En la grada No se puede quedar Sin cantar Así es Buena vibra Compadres Juancito Madre Dino La misma pregunta Que le hago siempre A todo mundo Pero es muy importante Madre Para que quede Y para el recuerdo Este Madre Que significa Esa prisa Para ustedes Macho Empecemos por macho Madre Yo esa prisa La llevo siempre Legalmente En el corazón Siento Así se lo digo Muy sinceramente Y los que se puedan Enojar O resentir Lo siento mucho Soy muy directo Para hablar Pero Madre Hay muchos Que van en la grada Madre Que pueden saltar Pueden correr Pueden caminar Y pueden hacer de todo Madre Y usted no los ve Con el aguante Legalmente Que hay que mostrarlo En la grada Madre Yo soy una persona Que no puede hacer Mucho eso Madre Yo esa prisa Lo siento Siempre Madre Es una segunda vida Para mí Legalmente Me da Me da un aire Increíble Madre Sea que A veces Charlie me tiene que llevar Al sábado El playa lo sabe Madre Y yo siempre Y yo siempre estoy Y yo siempre estoy ahí Madre Metiendo el aguante Madre A veces Madre Ni veo el partido Y nada más Lo que estoy Es cantando Y cantando Porque estoy sentado Y cantando Y cantando Y cantando Madre Y para mí Esa prisa Madre Lo es todo Madre Esa prisa Para mí Esa prisa Es todo Desde como se lo está diciendo Ahora Madre Desde los ocho años Es todo Es tristeza De alegría Muchas cosas Que forman parte Del día a día Porque esa prisa No es solo domingos Miércoles Sino que esa prisa Es todos los días Es parte de nuestra vida En la mañana En la noche Cuando dormimos Cuando todo Es parte Es un amor Incondicional Que No recibimos Material A cambio De estar alentando Al equipo Pero Llena de alegría De la vida De uno Es todo Es un amor Incondicional Que Va a estar presente Desde que uno empezó Hasta el día Que se muera Como yo le he dicho A mi familia El día que yo me muera Me ponen una camisa Esa prisa Porque Eso se lo lleva a uno Hasta la muerte Así va a ser siempre Hasta el cajón Hasta el cajón Correcto Dice 3 a 1 Mañana Papi Dice Ronnie Que quedamos Saludos para Carolina Picado Mañana ¿Qué hora llegan a la cueva? Madre Mañana 3 y media 3 y media Todo el mundo Esperando El bus del equipo Saludos para Anthony Porero El compadre de los de Pérez 3 a 1 Dice Yanka Dice Es cierto que está disponible Guzmán Madre No Eso yo lo que vi Fue que Es de esa página De como de Tv Es puro meme Es puro meme No, no Guzmán no está para mañana Además que Que Zapri se iba a pelar Y Guzmán les dijo que no Y como que se le había merecido La roja Madre Guzmán Yo creo que es uno De los mejores campeonatos Que ha hecho Madre Fue el que lo tiraron Dice Golfin Nito Tiene que llevar a Juancito Obvio Obvio Lo que pasa es que Ya hicimos el podcast Con la gente del barrio Pero cuando rotemos cuadrillas Ahí fijo lo llevamos No, Guzmán No, negativo Saludos a los cruzados Nos vemos Mañana familia Vamos a ver Madre Bueno, Leona Y la barra ¿Qué significa para usted, papi? Todo Aparte Bueno, Zapri Primero que nada Todo Madre Yo tuve la oportunidad Estar en la escuela Con el hijo Oscar Ramírez En ese entonces Y en eso estaba Zapri Por ahí del 2005 Era tan morado Que Que hicieron una excursión En todo Para llevarlos a nosotros Al estadio Todo Ahí conocí el estadio Conocí jugadores Solís Paté Navas Pueblas Toda la crema De ese entonces Entonces Para mí igual De los ocho años Hasta la fecha Para mí esa prisa Va a ser toda en la vida Y hasta el día que me muera Me viré Con mi camisa puesta Y con mis camisas De la barra Que es lo que yo quiero Bueno, si no se las han quitado No, no me las han quitado Porque tengo Tengo como Once años Esperando que me lleguen Y no lo van a hacer No hay que cuidar Las camisas La indumentaria La barra Se va a morir Conmigo Dice Aparte de esa prisa ¿Cuál es su otro amor De la grada? Pregúntele a Charlie A parte de la grada Kenny Néstor 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 Mi compadre Mis amigos Mis amigos Esos son Bueno gente Este Ahí ya Para cerrar el podcast Tienen alguna preguntita O nos fuimos así Má Ahí no Honestamente Yo quiero agradecerles Má Por haber Por haber venido Má Estacurri Siendo ustedes De De Y Má Legalmente Por ahí Haber sacado el tiempo Yo sé que Todos trabajan Má Y que Dice Leona Salude a su papá Malanga Martínez Má Así que Quiero agradecerles Por haber sacado el tiempo Y Má Queríamos hacer este podcast Hoy Má Para eso Hacer una previa Ahí Como lo mismo Cuando Cuando hicimos las previas Má Todo el mundo tomándose Unos traguitos Y De coca cola Porque en realidad Lo que estamos tomando es coca Pero ahí hablando Papá Ya un poco Ahí De Un mensaje Ahí Un mensaje Mañana De A todos Los Miembros De la Barra Má Que Má 100% Buen comportamiento Dentro del estadio Porque Má Má Nos costó Mucho Regresar A donde Estamos Ahorita Para que Algunos Unos Cuantos Vayan a A Volver A Nos caer Otra vez Donde Donde nos Costó Llegar Otra vez De nuevo A retomar La barra Má Sí Sí Este Má Tómese Todo lo que quieran Hoy Má Para que Mañana Má Vayan Enfocados En alentar A esa Prisa Sea Cual Sea El Resultado Este Yo sé Que Las Posibilidades Es Muchas Má La Cuega Es Gloriosa La Cuega No Tiembla Má Late Este Y Yo sé Que Mañana Vamos a Saler Campeones Pero Si Por A O Por B No Relajados Alentar Al equipo Como Hace unos Años Que Se Perdió Contra Ed Igual Si Si Por A O Por B Pasa Algo Así Que Dios No Quiera Toco Madera Que Pase Pero Sea Lo Que Sea Recuerden La Canción De La Barra Aunque No Salgas Campeón Aunque La Vuelta No Es El Sentimiento No Cambie Siempre Te Voy a Querer Pero Mañana Vamos a Quedar Campeones Y Voy a leer Este Comentario Argentino Dice Nito Machu Charlie Leona El Morúa Ganamos Todos Un Saludo Para Antrax Mi Compadre También Hace Años En De Zampa Vamos a Ver Que Más Está Por Aquí Ariel Dice Tino Banano Bendiciones Papi Saludos Desde De Zampa Saluditos Antrax Mi Compadre Ni A Ni B Mañana Somos Campeones Así Es Perlita Si Dios Quiere Mañana Somos Campeones Madera Madera Si Entonces Tómese Todo Lo Que Puedan Hoy Y Mañana Enfocados Alentar Esa Prisa Recuerden Gente Nuevamente 3.30 Esperar Al equipo Igual Que El Fin De Semana Pasado Y Más Fuerza Piquen Hoy Papel Globos Serpentinas Banderas Pólvora Bengalas Todo Lo Que Puedan Pero La Pólvora Y Las Bengalas Quemamos En La Llegada Del Bus No Dentro El Estadio Saludos Milir Argentino Milir Dice Bueno Gente Ma Ya la Última Que Que Les Pareció El Proyecto El Podcast Que Les Parecen De Mi Parte Muy Bueno Lo Lo Que Está Haciendo La Verdad Es Que Muy Bueno Porque Se va a Conocer Mucha Gente Que La Gente Cree Que Nosotros Somos Como Siempre Piensan Delincuentes Ladrones Lo Que Piense Y No Conocen La Vida De Los Otros Ya Fuera De Un Bebé Que La Vida Mía Y Todo Pero Después Del Partido Ya Los Otros Somos Otra Gente Completamente Afuera Entonces Para Mi Lo Que Está Haciendo Es Muy Bueno Para Que La Gente Vea Que No Todo Es Como La Gente Piensa Y Como Se Dice Que No Solo Es Un Incha En El Estadio Cantando Sino Que Todos Tenemos Nuestras Vías Aparte De Ser Miembros De La Barra Es Un Proyecto De Que Muy Bueno Felicitaciones Y Seguir Así Que Cada Digan De Más Podcast Para Seguir Creciendo Al Final Lo Que Queremos Es Esto Contar Si Eso Que Dice Leona La La Vida Atrás De Lincha Y También Contar La Historia De La Barra Eso Es Y Darle Otra Imagen A La Ultra Como Tal Bueno Y No Le voy a Preguntar Porque Yo sé Que Me Va a Decir Algo ¿Quiere Agregar Algo? No Salud Es Nada Más Para Chuster El Primo Mío Bonito Es Por lo Menos Ver A La Familia De La Cancha Salud A Salud A Ahí También Por el Barito Ahí Bueno Yo creo Que Ya Vamos Cerrando Podcast Nada Más Para Cerrar A Nuevamente Agradecer A Los Tres Patrocinadores A Furia Karaoke Recuerden Si Ustedes Quieren Una Pista De Karaoke Quieren Que Les Haga Una Canción Que Salió Nueva Pero Todavía No Está En Karaoke Ustedes Los Pueden Contactar Y Ellos Crean Esa Pista Karaoke Los Pueden Contactar El Número 89 18 5 1 15 8 9 18 5 1 15 Furia Karaoke Ubicados En San Juan De Florencia En San Carlos Y También En Facebook Y En Youtube También Agradecer A JJ Express Comía Artesanal Ellos Están Ubicados Acá En Corriabat Si Ustedes Quieren Comerse Una Buena La Morada Le Llaman Que Es Una Hamburguesa De Color De Papas Si Quieren Orden De Alitas Burritos Papanachos Bueno De Todo Lo Que Ustedes Quieran Ahí Para Ver Las Mejengas Pueden Contactarlos Al Número 6346 8300 6346 8300 Y Los Pueden Ubicar En Las Principales Redes Sociales Como Facebook TikTok Instagram Y Ahí Van A ver De Todo El Tipo De Comidas Que Ellos Preparan Y Por Último A A Agradecer Creación De Micholo Ubicados En Santana Ellos Realizan Todo Tipo De Sublimación Serigrafía Stamps En Vasos Como Por Ejemplo Este Si Usted Quiere Hacer Un Vaso Con El Santana Y Bueno Va A Terminar De Leer Aquí Los Mensajitos Los Últimos Que Quedaron Ahí Dice Saludos Ok Denis Angulo Que Se Metió A Diego Moya A Juan Fernández Andrés Chávez Que Significa Ser Un Ultra Madre Que Significa Ser Un Ultra Madre Lo Mejor No Hay Nada Como La Ultra Es Lo Mejor Adelentar El Equipo Y Pertenecer A La Tele Y Bueno Madre No Quiere Estar Ahí Y Esa Vara Esa Adrenalina Es Otro Mundo La Verdad Ser Ultra Madre Es La Pasión Es Eso Dice Nito Me da una de las hamburguesas Obvio Papi Cuando Venga Aquí Vamos Por Una De Es Moradas Excelente Proyecto Felicidades Y Mis Respetos A Todos Mañana Anzamos La 38 Amén Papi Con Esto Gente Vamos Cerrando El No Manda Huevo Macho Madre No se las sabe Ustedes Si se las sabe No Yo Si acaso Muy Poco A Estudio Madre Sígamela Nada Más Papi Bueno Gente Y Si nos Dicen Gallinas Porque Ponemos Huevos Bueno Gente Muchísimas Gracias Saludos Gracias A todos Los que Estuvieron Por Ahí Recuerden Compartir Dejar Like Y Vayan A las Principales Redes Ya Son Más De 500 En Instagram Este Madre Ya casi Llegamos Como A los 200 En Youtube Que Necesito Que Esa Página Cresca Y Ya Somos Más De 2000 En Facebook Así Que Vayan Dejen Like No Tienen Que Hacer Absolutamente Nada Más Que Eso Ah Bueno Y También Ahora Está La Opción De Mandar Estrellitas Ahí En 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 Facebook Puede Puede Mandar Las Estrellitas Muchísimas Gracias A todos Los que estuvieron Aquí Recuerden Vayan a Seguir Las Principales Redes Del Podcast Chao Gente Muchas Gracias